El mandatario manifestó que el primer eje con el que darán inicio a los 10 impulsos económicos está enfocado en las obras públicas y aseguró que en materia de infraestructura se cuenta con un presupuesto de 1.510 millones de dólares, lo que ayudará a generar empleos tanto directos como indirectos. Este año va a ser el año que El Salvador haga más obra pública en toda su historia, incluyendo los años anteriores, 2020 y 2021, que han sido de nuestro gobierno. Incluyendo el año 2021, que tuvimos inversión récord, el año 2022 va a ser un año sin precedentes en inversión de obra pública. Explicó que la estrategia anunciada busca dinamizar la economía a nivel nacional, con lo que se verá beneficiada a la población. Hemos decidido hacer dos cosas. Número uno, impulsar más la economía de lo que lo hicimos el año pasado, que lo hicimos bastante. Y número dos, tratar de que la población sienta más los beneficios del crecimiento económico y que no simplemente crezcamos a nivel macro, sino que también crezcamos a nivel micro, que lo sientan las familias, que lo sientan los salvadoreños y que se sienta todo lo largo del país. Las declaraciones fueron brindadas durante la colocación de la primera piedra del paso a desnivel del redondel Utila en Santa Tecla, que tendrá una inversión de 6.3 millones de dólares. Entre las obras a ejecutar durante este 2022, aparte de los siete pasos a desnivel en el área metropolitana de San Salvador, están obras de mitigación, mejoramiento de escuelas, construcción de plazas y mercados municipales. Pero para mencionar algunas, este año se construirá el Hospital Rosales, por un monto de 35 millones de dólares. Vamos a reconstruir, vamos a hacer nuevo el Mercado San Miguel, 8 millones de dólares. Vamos a construir el Mercado de Santana, por 17 millones de dólares. El Viaducto Francisco Morazán, que es una obra que va a ejecutar este Ministerio de Obras Públicas también, solo en el Viaducto Francisco Morazán, bueno, la obra completa, que son tres partes, la calle anterior, el viaducto y la calle posterior al viaducto, son 245 millones solo en esa obra pública. Además, dijo que una de las prioridades es que la inversión llegue a los 262 municipios del territorio y que la economía local tenga un impacto positivo. Pero, hay una cosa importante, y lo hemos hablado con el Ministro, lo hemos hablado con la Dirección de Obras Municipales, y es que si bien hay obras grandes que se requieren, empresas grandes que puedan ejecutar esas obras, estamos tratando de darle también importancia a las empresas locales. Y entonces, si vamos y ejecutamos una obra, por decir, en Santa Rosa de Lima, tratar de conseguir empresas de Santa Rosa de Lima, o por lo menos de la Unión, o por lo menos de Oriente, y así generar desarrollo económico en empresas pequeñas, locales, y además, la contratación de personal de la zona en donde se hagan las obras. El presidente dijo que próximamente se tendrá más detalles de los otros pasos restantes del proyecto denominado 10 Impulsos Económicos. Para El Noticiero, Wendy Valladares.